chavales bienvenidos al canal de otro nuevo unboxing está de un soporte para móvil con joystick incorporado de la marca gamer si es un producto que me ha llamado mucho la atención porque nunca ha probado uno y como me ha llegado no tardará en probarlo si quieres saber más quédate viendo este vídeo game seer f1 joystick grip ha innovado y me ha sorprendido lleva tu experiencia de juego al máximo nivel la empuñadura además del diseño que tiene es totalmente confortable en el apoyo de las manos y manejo del juego es ajustable a cualquier smartphone ya que sus extremos estiran para adaptar tu teléfono de 5,5 pulgadas a 6,7 pulgadas con pantalla táctil para proteger tu teléfono la empuñadura tiene armadillas de material goma eva en la parte interna para así evitar que el smartphone se mueva el joystick stick on resuelve el problema de la tropeza del control en pantalla y hace que cada movimiento sea más preciso con el control extra del pulgar el joystick de baja fricción con diseño antidealizante le permite jugar sin esfuerzos en 360 grados y proporciona un control preciso viene con un brazo oscilante que permite girar 180 grados se puede levantar y doblar fácilmente además de adaptar a la altura que necesites incluso colocarlo en tu mano derecha en la parte trasera tiene un soporte ajustable en altura para poder apoyarlo en la mesa y hacer más fáciles tus partidas vamos a probar un juego y veamos que tal funciona bueno pues estamos en el juego de la day on air y como veis se mueve perfectamente el personaje cuando antes se nos escapaba los dedos en la pantalla y hacíamos que el personaje no se moviera pues ahora ya no puedo suceder porque con el joystick es mucho más fácil mirar que bien se mueve que bien se maneja y va todo perfecto en la descripción os dejo toda la información donde poder comprarlo y las redes sociales de gamesheed como siempre si os ha gustado este vídeo dejad vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!